Joel, mira, mirando yo cómo fluctúa el mundo, me he dado cuenta de que hay algo que está haciendo daño grandemente a la humanidad. Joel, la envidia le está haciendo daño a la humanidad. Los políticos delincuentes hacen más daño que la envidia. No, hacen daño también, Joel. Pero la envidia, Joel, el ser humano que le coge con quererle hacer daño a otro, con mirar el progreso del otro para señalarlo, endingarlo y sentirse... Si el progreso es limpio, porque no me confunda las cosas, algunos delincuentes del gobierno, cuando lo critican, dicen que le tienen envidia. Estoy hablando de progreso lícito, Joel. Joel, de progreso lícito. Bueno. Oiga, estoy hablando de progreso lícito. No hay problema. Estoy hablando del progreso, por ejemplo, suyo en derecho. Usted es un abogado que ha tenido oportunidad de ciertos casos de nivel. Pero también el progreso suyo en los medios de comunicación, que ha logrado conectar con una gran cantidad de ciudadanos nacionales y que viven en el extranjero una diáspora importante del país. Usted ha logrado conectar con esa gente. Pero ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si usted progresa en su derecho, ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si usted progresa en una empresa que ponga, en su oficina, ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si alguien compra un carro, ¿por qué tiene que sentirse mal nadie? Si compra una casa, no, señores. Miren, el ser humano tiene un mundo que lo entregó Dios para nosotros. Y lo más importante es la madre naturaleza. La madre naturaleza que Dios nos la dio a nosotros para que eso fuera lo que nos permita ir evolucionando en el mundo. Es nuestra, de nosotros. Y bajo el cielo, nadie tiene más oportunidades que nadie. Todos tenemos la misma oportunidad. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene la suerte de que nacen una familia rica, que han trabajado sus abuelos, sus ancestros, y hay gente que también lo ha hecho lícita o ilícitamente, de las dos maneras. Pero le tocó nacer ahí, lo que se dice nacer en cuna de oro. Y quizás esa persona tiene mejores oportunidades, pero no la aprovecha. Muchos de esos muchachos y jóvenes les gusta la droga, les gustan los vicios, les gusta andar bebiendo, les gusta andar gozando, no se ponen en serio para lo que tienen que ponerse. Pero aparece gente que tiene menos recursos, que sí pone su cabeza a pensar y a producir, y logra el éxito económico por sí mismo, sin tener que heredar nada de nadie. Y eso tiene un mayor logro, un mayor lauro. La envidia daña el corazón. La envidia daña la mente. La envidia daña al ser humano. La palabra mágica para el éxito se llama visión. Visión, visionario, focalizar qué usted quiere, hacia dónde va y por qué quiere ir hasta ahí. Si usted tiene un trabajo y usted no se siente cómodo y está a disgusto, comiendo pan amargo, deje eso. Deje eso. Porque no hay una cosa más linda y elegante que usted tener una bonita familia, usted tener un buen trabajo y usted avanzar feliz haciendo lo que hace. Que se levante cada día por la mañana contento a hacer lo que hace, incluyendo sin recibir paga alguna. Usted se imagina que usted se levante todos los días a las seis de la mañana para cumplir con un trabajo que es bonito, que es bello, sin recibir paga alguna. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama responsabilidad. Se llama crecer sobre la base del sacrificio. Sobre la base de aportar. Sobre la base de creer en lo que hace. Por tal razón, yo creo que la envidia es dañina. Y si a mis 45 años todo el mundo ve en mí una sonrisa, todo el mundo ve en mí que yo no ando con mala cara, ni ando guapo con nada. Es porque aprendí que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Y el veneno en el corazón va matando al que lo lleva consigo, no ni siquiera al que usted le lleva la adema por dentro. Porque quien se va muriendo por dentro es aquel que odia, aquel que siente todo eso. A lo mejor el que usted siente eso por él ni se acuerda de usted. Ni le importa a usted. O sea, usted está perdiendo su tiempo. Entonces, la vida es sencilla. Ame, aporte, crea, trabaje y sobre todo deje las cosas en manos de Dios. Que sin Dios nada, nada, absolutamente nada tiene beneplácito. todo el que hace cosas fuera de la gracia de Dios al final termina con una pena en el alma. Es que el Espíritu Santo que vive en usted sea congoja de las cosas negativas. de las cosas. Gracias. 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 Gracias.